Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5, claro, una cosa es que te la cuenten y otra cosa es que vos estés ahí. Dice así la palabra de Dios, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Te tengo que terminar de contar la historia, la casa de la suegra de Pedro era la casa donde Jesús vivía. Ahí vivía Jesús, con Pedro, con Jacobo, con Juan, con la suegra, me están entendiendo. Entonces, y se oyó en Capernaum que estaba en casa, entonces inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ustedes saben cómo sigue la historia, ¿no? Ahí habían fariseos, habían doctores de la ley que dijeron, ¿y este quién se cree que es para perdonar pecados? Dice que cabilaban en sus corazones. Y Jesús, sabiendo lo que cabilaban, les dice, ¿por qué ustedes cabilan en sus corazones lo que están cabilando? Y entonces dice que es más fácil decir, ¿tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Y diciendo esto, Jesús lo mira al paralítico y le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo que yo no sabía es que lo que habían agujereado era el techo de la casa de la suegra de Pedro. ¿Qué decirte del mar de Galilea? Se agolpan las emociones y los recuerdos de todas las cosas que ocurrieron en el mar precisamente de Galilea. La mayor parte del ministerio de Jesús se realizó en el mar de Galilea y en los alrededores del mar de Galilea. Ahí estamos viendo unas montañas que son las alturas del Golán. Oye, espere, ¿dónde? Se me fueron las alturas del Golán. Ahí están. Esas son las alturas del Golán. Las alturas del Golán pertenecían hasta el año 1967 a Siria. Y en la guerra de los seis días, Israel conquistó las alturas del Golán. Las cosas que sucedieron en el mar de Galilea. Alguien que levante la mano y me cuente de una. ¿Se acuerdan cuando Jesús caminó y Pedro también quiso caminar? Fue ahí. Fue ahí. Así que cuando vas navegando, como nosotros lo hicimos por el mar de Galilea, estás mirando por dónde habrá sido la tormenta aquella. ¿Te acordás? En una oportunidad se desató una tormenta. Aprendí por qué. El mar de Galilea es una laguna. Es un lago pequeño. Creo que tiene 15 kilómetros de ancho por 30, 35 de largo. Sin embargo, ahí se desatan unas tormentas impresionantes. Porque es un lago que está 200 metros debajo del nivel del mar. Mientras más bajo estás del nivel del mar, el sol quema más, hace más calor. En Galilea hace mucho calor cuando hace calor. Pero mucho calor. Y entonces, durante el día, el aire se calienta y el aire caliente asciende. Y cuando asciende, provoca una succión tan grande que trae tormentas desde el mar Mediterráneo. Trae vientos que levantan tormentas muy fuertes. A mí me parecía mentira que en un lugar tan chico podían haber tormentas tan grandes. Aquí les muestro otra vista. Aquí estuvimos comiendo en un restaurante donde comimos el pescado de Pedro. Todavía la misma clase de pescado que pescaba Pedro se pesca. Y cuando llegas a un lugar con la embarcación, se me terminó esto, cuando llegas a un lugar te ofrecen como comida el pescado de Pedro. Así que todos comiendo pescado de Pedro, salvo los que no quieren pincharse con las espinas. ¿De acuerdo? Y ahí se ve clarito la altura del Golán. Fíjese qué angosto que es esto. Qué angosto. Así que ahí arriba estaba Siria. Y era muy fácil bombardear cualquier ciudad de este otro lado desde las alturas del Golán. Por eso ahora, aunque es un territorio en disputa, Israel no tiene intenciones de devolver eso. No tiene intenciones de devolver eso. Lo ganó en la guerra que Siria le hizo. Entonces, se quedaron con ese territorio. Yo he ido a Israel y he visto que la palabra de Dios sigue vigente, sigue viva, sigue eficaz. Más cortante que toda espada de doble filo. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios está obrando en medio de nosotros. Dios está obrando. Él es el Dios de la historia.